El Diernes Santo Hola amigos, el Diernes Santo en la atención de todos nosotros se dirige a Cristo, crucificado, su pasión y su muerte, y la cruz, que es el signo de rechazo de los hombres, se vuelve con Cristo y en Cristo el signo del amor de Dios. Tanto ha amado el Señor, tanto nos ha amado el Señor, que ha muerto en la cruz por ti y por mí para salvarnos. El signo de odio y de rechazo se transforma en un signo de amor para todos y cada uno de nosotros. Y luego el Sábado Santo la Iglesia hace silencio, frente a un misterio tan grande, frente a un misterio que deja a la Iglesia sin palabras, la Iglesia se cierra en la contemplación para poder meditar en profundidad sobre este amor. Y espera la intervención de Dios, cuando Cristo, cuando el Hijo de Dios, el Hijo de María, muerto, pues resucita. Y en la noche de Pascua estamos invitados a celebrar la resurrección del Señor. Y junto con la resurrección del Señor, celebramos nuestra vida, porque gracias a esta resurrección del Señor, tú y yo tenemos vida. Si Él hubiese quedado atrapado por la tumba, no tendríamos vida eterna. Pero la verdad es otra. Cristo hizo saltar por los aires la loza de esa tumba y ha resucitado, vive y está presente entre nosotros. Esto lo vamos a celebrar la noche del Sábado Santo y el día de Pascua, porque realmente con Cristo la vida del hombre también adquiere un sentido pleno y total.